Viajo bajo este cielo azul Transitando voy en el camino La brisa rosa mi piel El mar moja mis pies Mientras me canta al oído Cada paso una foto en mi interior Siendo artista de mi propia ilusión Pintando y creando Con cada mezcla de color La ra ira La ra ira La ra ra je la ra ira Dipa, tarara, tarara, tirapa, tarara, tirara, ira Viajo bajo este cielo azul, transitando voy en el camino La brisa rosa mi piel, el mar moja mis pies, mientras me canta al oído. Cada paso una foto en mi interior, siendo artista de mi propia ilusión. Pintando y creando, con cada mezcla de color. La brisa rosa mi piel, el mar moja mis pies, mientras me canta al oído. La brisa rosa mi piel, el mar moja mis pies, mientras me canta al oído.